Las horas más lindas, las paso contigo amor No quiero ni pensar si ya me faltas tú, no quiero ni pensar ¡Súbelo bonito! ¡Con sentimiento! ¡Zumba! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Adiós! ¡Opa! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Con sentimiento! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Vamos, sufro mi vida! No quiero ni pensar si ya me faltas tú, no quiero ni pensar, amor ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Vamos, sufro mi vida! ¡Fresuro! ¡Vamos! ¡Vamos, sufro mi vida! Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si no me faltas tú No quiero ni pensar el amor Me acostumbraste a ser como un niño amor No quiero ni pensar si no me faltas tú No quiero ni pensar el amor Mídeme la luna que me amasaré Mídeme una estrella y espalza mi hija Cuando te me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Mídeme la vida y me demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Que te haya sido para mí el amor Que levante la mano por ahí, Che ¿Quién no sufrió? Y es mentira Escúchalo Y él no añoró como un beso en mí Amar conmigo y te olvidar ¿A qué no le pasó? ¿Quién no dejó mi querer? Por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer Y quién arriba No aprendemos a llorar A ver Quiero la manita arriba por ahí, Che Que levante la mano Que no lloró un avión Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un avión Que levante la mano Que no sufrió por amor Escúchalo, escúchalo ¿Quién no se puso bailando por ahí, Che? ¿Quién no se puso bailando por ahí, Che? Que no sufrió por tanto el amor Que no sufrió por tanto el amor Lo triste Que no mal decepción Sofri Por ese engano Me enamorando mas que nunca Quiero la ver equivocada Y que no aprende a llorar A ver, suavecito maestro, por ahí, como dice Que levanten las manos Que no lloró un adiós Que levanten las manos Que no sufrió por amor el sombrero, igual Que levanten el sombrero Que no lloró un adiós Que levanten las boinas Que no sufrió por amor el sombrero Equipo con la cumbia, re menor para ahí, sigue Que levanten las manos 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 Y shoppor lo que ha venido Y shoppor lo que ha venido ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!